Sean muy bienvenidos a otro video de Arkham World y continuando con el homenaje al grandísimo Kevin Conroy vamos a echar un vistazo a Batman Fan Collection de Justice League Unlimited, Liga de la Justicia Limitada uno de los tantos relanzamientos de esta figura por parte de Mattel, bajo el sello DC Universe perdón, que como ven acá arriba incluye la Wonder Pig, la chanchita maravilla como le quisieran decir en Latinoamérica es una figura 100% inspirada en el episodio This Little Piggy creo que se llama, esta pequeña cerdita en la cual también hacer una review simple porque son figuras simples, estas que venían en la línea de Justice League Unlimited incluí el Joker de Mark Hamill que lo compré suelto y es una figura que creo que va muy bien con este Batman porque ambas son una reedición de figuras ya existentes con colores más clásicos inspirados en la serie animada original de 1992, más que en su versión de Liga de la Justicia Limitada así que bueno, haciendo a un lado a Joker para ver mejor el blister pueden ver a Batman ahí con la cerdita maravilla Justice League Unlimited, Batman, Fan Collection, DC Universe no mucho más, parte de atrás pueden ver que está inspirado en el episodio que les comentaba no sé si el reflejo me tapa ahí lastimosamente el blister ha visto mejores días, como pueden ver está un poco bollado pero bueno, ahí tenemos la imagen de la cerdita un episodio en el que aparece Satana este, muy buen episodio, sobre todo el final en el que aparece Batman cantando delante de una multitud en una especie de restaurante muy muy memorable creo que esa escena también está, o sea, todo lo que es la canción está interpretado por Kevin Conroy así que es una buena figura para rendirle tributo como pueden ver otras figuras en esta misma línea son Superman, Siniestro, Wonder Woman, Bizarro y Batman que es el que vamos a echar un vistazo hoy en este canal así que bueno, sin más dilación, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a abrir lo que es el blister del Batman Fan Collection de Justice League Unlimited y una vez que tenemos a los tres personajes fuera del blister podemos echar un mejor vistazo a las figuras de este pack recuerden nuevamente que Joker no venía incluido pero bueno, como les dije, supuse que es una buena oportunidad para hacer su review para no subir un video aparte solo hablando de él porque no hay, como les digo, son figuras simples en las que no hay que perder mucho tiempo hablando pero bueno, empezando de menor a mayor vamos con la pequeña cerdita, la Wonder Pig como pueden ver está muy bien hecha me gustan muchísimo los brazaletes, como se los pintaron las pezuñas la carita es excelente es como un material, como una goma fuerte acá tienen unos pequeños detalles de pintura que no sé si salen como dos puntitos control de calidad de Mattel pero bueno la cerdita no tiene ninguna articulación obviamente perdonen por la interrupción les decía que la figura está muy bien la minifigura está bien para tener junto a Wonder Woman en su estantería o bueno, mejor que mejor junto a Batman y para recordar ese clásico episodio pero bueno, ya echando un mejor vistazo a Batman como pueden ver es un Batman que fue relanzado varias veces para esta línea seguramente hay muchos de ustedes que ya lo tienen no es la versión que esté articulada a los codos y las rodillas que esa ya la vamos a ver más adelante la capa es de goma una goma muy suave, muy blandita el color es una especie de salvo por la capa el resto de lo que es la máscara los calzoncillos, las botas, los guantes es un azul medio apagado casi grisáceo pero creo que en la cámara se ve más azul de lo que realmente es se ve más como un azul eléctrico así que el color está bien para hacer una es un repintado recordemos que en la versión original el traje no es gris sino... o sea, la versión original digamos que lanzaron en 2003 o 2002, no me acuerdo el traje es de un color azul claro y los guantes, máscara y botas son negros así que depende de ustedes cuál les guste más este tiene el cinturón de un amarillo muy apagado casi grisáceo pueden ver ahí los detalles el logotipo la cara del mítico Batman de Justice League y me gusta mucho a mí la verdad que me gusta mucho este diseño de Batman por simple que sea es un Batman que me encanta la capa pueden ver que está pegada a la parte frontal sin, acá no podemos levantarla más así que la articulación muy sencilla cabeza hacia los lados los brazos hacia arriba y hacia abajo no pueden dar la vuelta completa por la capa pero bueno y los pies van hasta ahí uno va más arriba que el otro como pueden ver mucha diferencia este tiene dos puntos de unión lo cual es bastante llamativo para la base pero bueno ese sería Batman tiene un puño cerrado y una mano abierta para algún accesorio que vendría seguramente en la línea de Liga de la Justicia de 2002 o 2003 no me cabe duda ah bueno se cayó el guasón no me cabe duda que venía con accesorios ¿no? como un Batman o alguna cosa así bueno ahí está ahí quedó Batman con respecto al guasón al Joker pueden ver que ya viene su carta moldeada en su mano no se la podemos sacar tiene un diamante y una jota de Joker por supuesto trae su clásica flor su moño la cara está muy bien hecha los dientes amarillos son excelentes vean esos ojos está impresionante esta figura la mano ya tiene esa forma ya viene como pueden ver lo que son los codos ya vienen flexionados casi en 90 grados ¿sí? no hay forma de articular esto es una figura que está muy bien o sea los pies con ese típico diseño de Bruce Timm para lo que son los personajes con traje una muy buena figura del Joker del guasón ahí se cayó Batman corresponde en cuanto a los colores responde un poco más a lo que es la serie animada de Batman del 92 más que a lo que es Justice League porque tiene el pelo verde y la figura de Justice League venía con el pelo negro recordemos que tiene pelo negro en la Liga de la Justicia ilimitada y Liga de la Justicia bien entonces Liga de la Justicia ilimitada no aparece pero bueno aparece solo en lo que es la temporada las primeras temporadas normales de Liga de la Justicia así que bueno articulación muy sencillo gira la cabeza hacia los lados no 360 grados porque lo que es la pera al ser tan pronunciada tan prominente choca con lo que es el moño acá así que no nos deja mucho más que eso los brazos perdón los brazos 360 grados si los dos y las piernas bastante más de 90 grados o sea no tiene problema para levantar las piernas el Joker y pero claro no hacia atrás no pueden ir porque chocan con esta parte que es bastante duro bueno es blandita en la punta pero lo que es la cola del traje pero bueno le impide que que vaya hacia atrás si podemos ver que es una figura muy muy pintoresca queda muy bien con cualquier Batman bueno preferentemente Batman de la serie animada pero bueno ustedes me entienden y con este Batman en particular que también es un repaint mejor aún en mi humilde opinión había otro Batman igual a este que en vez de tener el logotipo así negro traía el óvalo amarillo como la serie animada del 92 así que ese también quedaría bien con este Joker pero bueno voy a tratar de pararlos para hacer la la última parte del video no creo que lo logre pero bueno si les gustó búsquenlos a ver si los pueden conseguir esto está muy complicado como siempre les digo no paguen locuras porque son figuras sobre todo el Batman es fácil de conseguir no con la cerdita pero por lo menos la figura en sí en alguna de sus variantes con otros colores no los dejen pasar porque están muy buenos para tener en su colección ahí está se quedaron están muy buenos para tener en la colección de cada uno de ustedes de Llega de la Justicia o de Batman a ser animada porque quedan bien en cualquier ámbito así que bueno con esto me despido muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima con más de el legendario Kevin Conrad gracias 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 gracias